La Universidad de Cantabria, a través de la Red Española de Universidades Saludables, se ha sumado por segundo año consecutivo al Día de las Universidades Saludables, una iniciativa que pretende promocionar la salud en las universidades españolas, fomentando la creación de entornos que promuevan el bienestar de las personas. Yo creo que las universidades públicas, además de realizar las actividades que todos consideramos claves, la docencia, la investigación, la transferencia, también tienen una cierta responsabilidad social en promover valores. Y entre esos valores es fundamental promover el valor de una vida sana, de una dieta sana, de unas costumbres que ayuden a mantenerse en buen estado de salud. Esa es la razón por la que la Universidad de Cantabria participa en la Red de Universidades Saludables y está tomando un protagonismo activo y va a tomar ese protagonismo a lo largo del año en los diversos actos que, como este de hoy, relacionado con una dieta saludable rica en fruta, se está planteando la citada Red. Efectivamente, esa es otra de nuestras prioridades. La Universidad de Cantabria va a tomar un papel activo en cuanto al fomento de la donación de sangre por parte de todos sus miembros y esto también forma parte de ese compromiso con la sociedad y con la promoción de costumbres sanas, de costumbres solidarias, que una universidad pública tiene sin duda que promover. Bueno, pues como sucedió ya el año pasado, este año, el día 4 de octubre, tiene lugar el Día de las Unidades Saludables. Por lo tanto, nos ponemos en marcha con esta iniciativa que desplegaremos a lo largo de todo el curso, visitando los centros con fruta, como un elemento para poder comentar la importancia de una dieta y de unos hábitos saludables en la vida universitaria. Este año, la Red Española de Universidades Saludables incorpora, además del reparto de fruta en los centros, una llamada para que las universidades colaboren en la campaña de donaciones de sangre. El objetivo principal, en este caso, es el día 4 de octubre llegar a las 5.000 donaciones. En nuestro caso, dado que las recogidas, las donaciones de sangre se van distribuyendo a lo largo de todo el curso, es aumentar el número de donaciones respecto al año pasado.